La inseguridad sigue constante porque todos los días están los chicos por la droga en cantidad. Después de las 8 no puede tomar nada el colectivo. Las farmacias fueron robadas 7 veces, siguen el sector que la gente ya no sale de noche. Bien, ¿es una zona que tiene pocas luces en la vida pública? Sí, está oscuro, está oscuro, generalmente está oscuro. La zona de acá de 25 siempre está oscura. Nos robaron el bidé, hicieron fuego adentro y fuego que podía haber explotado toda la cañería de gas en el equipo de gas. Y estamos cansados, todos los días nos roban. La comisaría los agarra y los jueces los agarra. Son ladrones ya de acá conocidos, son chicos conocidos que los llevan, entran por una puerta y salen por la otra. ¿No hay control aquí, digamos, un control de los efectivos policiales, los móviles? No, nada, 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 nada. Ustedes dicen que a la farmacia del frente ya le robaron en 7 oportunidades. ¿A ustedes también, otros vecinos también le han robado en varias oportunidades? Creo que sí, sí. Casi todos los vecinos acá del Aristólo Valle suben robos por los chicos estos. Este local que usted tiene aquí, donde tiene su panadería, estaba vacío. ¿Ustedes lo están utilizando y refaccionando para alquilar en futuro? Estamos refaccionando todo para poder alquilar. Bien, y ahora les destrozaron y les prendieron fuego uno de los locales. Uno de los locales, sí. Te da indignación porque nadie le hace nada. Ahí le hace nada.